Diane Fassi, una apasionada primatóloga, dedicó su vida a estudiar y proteger a los gorilas de montaña de la caza furtiva. Asesinada brutalmente el 26 de diciembre de 1985 en Rwanda, su muerte sigue siendo un misterio. Cambió la percepción mundial sobre los gorilas. Desde su juventud, Fassi se sintió atraída por África, invirtiendo sus ahorros para estudiar gorilas con el apoyo de National Geographic. Fundó el Karizoke Research Center en Rwanda en 1967, luchando contra cazadores furtivos y ganándose la confianza de los gorilas. La muerte de Digit, un gorila cercano a Fassi, intensificó su lucha contra la caza furtiva, llevando a la creación de la fundación Digit. Su libro, Gorilas en la niebla, se convirtió en una película aclamada, perpetuando su legado de conciencia sobre la conservación de los gorilas. A pesar de los esfuerzos de Fassi, los gorilas de montaña siguen en peligro de extinción, recordándonos la importancia de su trabajo.